Bueno, primero quiero agradecer de manera especial a nuestros espíritus, a nuestras guardianas del territorio pero también agradecerle y sea esta la ocasión para hacer memoria a aquellas mujeres que milenariamente resistieron y que nos dejaron ese legado como la Gaitana, como Gullumus, Angelina Mindihuahua y muchas de las cacicas de muchos pueblos que es importante también reivindicar el trabajo y el camino de ellas pero hoy también quiero saludar a aquellas que ofrendaron su vida como Rosa Elena Toconaz y otras que partieron como Gracielita, Doña Natulia Zapata y otras mujeres pero también quiero saludar a las que están presentes, a Doña Blanquita, Doña Omaira y otras mayoras gracias por haber tejido ese camino para que muchas mujeres pudiéramos trascender en este caminar saludar también a las que han sido autoridades, a las coordinadoras, a las guardias y a todas las mujeres que aquí se encuentran, a las niñas gracias por siempre ser esa fuerza del movimiento indígena nosotras las mujeres estamos gracias a este caminar yo le agradezco muchísimo a las mamas también del pueblo Misak y a cada uno de los pueblos, a Roselia yo por ahí la he visto posesionando el derecho que tenemos nosotras las mujeres pero también quiero agradecer a esos hombres valiosos nosotras estamos aquí porque al lado de ellos de muchos de que nos siguen acompañando todavía estamos aquí y al lado también de los jóvenes y las jovencitas de los guardias y las guardias de los niños y las niñas porque son el presente y el futuro pero gracias también mujeres que resisten desde la canción, desde la música eso hace parte de la resistencia gracias también por esa sabiduría desde la danza, desde el tejido desde las distintas formas que tenemos que nos ha regalado la Madre Tierra pues decirles nosotros y nosotras hemos caminado en esta tarea de reivindicar, de estar ahí pero no es fácil yo cada vez me sigo convenciendo porque es que no es fácil cada vez que nos toca a las mujeres asumir un rol se presentan todos los obstáculos y a veces yo hago la mirada del movimiento indígena y muchos compañeros quizás han estado ahí y a veces han cometido los errores más garrafales pero son a los que menos le han dicho o le han dicho usted ha hecho esto y con eso no estoy en contra de los compañeros sino cómo se vuelve equitativo en la participación pero también en los llamados pues esta vez me han puesto con esa tarea de la candidatura al Senado y la República después del Congreso yo decía vamos a ver hasta dónde puedo respirar pero yo aquí sí le agradezco a las autoridades que se pararon con firmeza y con la voz de los pueblos no porque sea yo sino porque tenemos que respaldar a las mujeres y en el debate nacional fue muy difícil también porque nos iban a quitar los avales y los avales porque en el Congreso llegó Petro y porque me pegué la bailada con Petro entonces entonces eso también me costó muchísimo o sea hasta esa bailada cuesta entonces dijeron dijeron no le vamos a dar el aval porque es doble militancia porque se va con otro partido es maíz y se va con otro mejor dicho está poniendo cachos entonces pues en la discusión también con la consejería con las autoridades que me acompañaron le dijimos no llegó el momento también de de que no se manda desde arriba que ese concepto de jefe se debe acabar que alguien le manda al movimiento indígena y que tiene un sello eso se tiene que acabar aquí los que mandan y nos dicen cómo trabajar son nuestras comunidades y ahí ya está representada las mujeres los jóvenes los niños los mayores y todos los que hacemos parte de este proceso entonces pues esa batalla también yo diría la ganamos otra vez ahora nos falta la batalla y los votos porque no va a ser fácil pero esto no quiere decir que sea para mí sino que sea también una participación diversa como lo dijeron en las juntas directivas pero las mujeres también preparémonos preparémonos para asumir ese rol de la orientación ya llegamos a ser autoridades pero cada vez que tenemos que dar una discusión política no estamos las mujeres sino porque no podamos sino por distintas circunstancias y por eso yo digo las 10 consejeras que hasta ahorita vamos no podemos abandonar esa discusión política en el rol y la experiencia que ya tenemos Lucelia ahí ha estado pero yo le decía a la mayora a la compañera esto la consejera Noelia joven una mujer que se perfilió y dio estuvo ahí yo le decía usted tiene un camino para largo porque ya pasamos esa escuela regional pero no se puede quedar y la tenemos que acompañar porque son mujeres y no lo digo por ella lo digo por muchas de ustedes pero en los obstáculos es donde tenemos que estar juntas no para defendernos de manera individual sino defender con dignidad y el derecho que nos asiste como mujeres y como proceso el movimiento indígena yo simplemente les digo gracias mujeres por estar ahí por ser persistentes por seguir caminando pero tenemos que ir con mucho más fuerza en todos los espacios del proceso regional local también pero también nacional e internacional Pai Pai Wichitán Ollastniku gracias por ese detalle muchas gracias 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 por ver el video.